Dios está levantando una generación llena de poder y avivados por el Espíritu Santo. Una generación que está dispuesta a cambiar los esquemas e ir en contra de la corriente de este mundo. Es... Conexión Juvenil, donde Cristo es 100% joven. Si quieres ser parte de esta nueva generación, te invitamos a un superconcierto donde el poder de Dios se desatará de una manera sobrenatural. Sábado 8 de mayo, 5 y 30 de la tarde. Ven con todos tus amigos y disfruta un tiempo de alegría y cambios para tu vida. Sábado 8 de mayo, 5 y 30 de la tarde. Es ahora. Haz el cambio ya. Entrada libre.